La noticia del día sin duda es la de marca donde asegura que Cristiano Ronaldo tiene un principio de acuerdo con el Al Nasser de Arabia Saudita, al parecer el sueño europeo ha terminado para Cristiano y en los próximos dos años y medio jugará en Arabia Saudita. El principio de acuerdo que tendría Cristiano con su nuevo equipo es firmar un contrato de dos años y medio como jugador, donde ganará más de 170 millones de euros por cada temporada siendo el jugador que más gana en todo el mundo. Después de estos dos años y medio como jugador, Cristiano sería embajador de Arabia para su candidatura al mundial del 2030 junto a Grecia y Egipto. A falta de hacerse oficial el acuerdo ya estaría y en las próximas horas o días el equipo de Arabia Saudí puede lanzar el comunicado. En las últimas horas se decía que CR7 estaba ya en Arabia, pero al parecer se trataría de una noticia falsa, recientemente Cristiano publicó esta foto en Instagram donde se lo ve continuando con sus entrenamientos. Cristiano Ronaldo ya ha decidido su futuro y el último equipo en el que va a jugar es el Al Nasser, el equipo saudí, que ha cerrado un acuerdo con el portugués, lo ha cerrado este martes, ayer. Hubo una reunión entre el staff del Al Nasser, el equipo saudí, y el representante de Cristiano Ronaldo. No me han especificado si es Jorge Méndez porque ha habido durante las negociaciones muchos elementos de conflicto entre Cristiano y Jorge Méndez, no me han querido asegurar eso, no puedo decir que es Jorge Méndez, me han dicho que se han reunido con representantes de Cristiano Ronaldo, que han llegado a un acuerdo y que hoy en el club ya dan por hecho que Cristiano Ronaldo va a ser nuevo jugador del Al Nasser. Y mientras el mercado de fichaje sigue su curso, los jugadores que participaron en el Mundial empiezan a hacer su regreso con sus respectivos equipos. Es el caso de Hakimi, Neymar y Marquinhos que volvieron en esta jornada al campo de entrenamiento con el PSG. En imágenes compartidas por el mismo Paris Saint Germain se puede observar el reencuentro de Hakimi con Sergio Ramos y Kylian Mbappé. El marroquí que hizo historia con su selección en la Copa del Mundo ha regresado con su equipo y se volvió a ver con sus compañeros en el Paris Saint Germain. Neymar también hizo su regreso junto a Marquinhos. Con la vuelta de Mbappé de este pasado miércoles, el PSG tiene equipo casi completo para enfrentar la última jornada del año en la liga francesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!